Bienvenidos a Fútbol CL News y no te olvides en suscribirte. Yo me enteré hoy de su lesión. De su lesión. Tal como señaló Barroso, sufrió una lesión justo en la previa del viaje hasta Cochabamba, para el debut en la Copa Libertadores. Porque bueno, nosotros entrenamos y Mati estuvo un poco parado. Colo Colo confirmó la noticia mediante un comunicado, donde señala que Mati Fernández tiene una sobrecarga en su rodilla derecha. Es el músculo que mueve la rodilla, que extiende con el músculo que tú le das el golpe a la pelota. Y este tendón, que es la terminación del músculo, está inflamado. Los problemas físicos del quién fue el mejor de América en el 2006 no son una sorpresa. Fernández no está en condiciones de jugar. No está habilitado para jugar. Esto le queda siempre la sensación de que Comezaña no pone a Fernández. Fernández no puede jugar. Esto señalaba el DT de Fernández en Junior de Barranquilla, donde estuvo en el 2019. A tal punto que el tema de Mati Gol acabó terminando con su paciencia. Pregúntele al jugador. ¿El jugador qué dice? No habla con la prensa. Ah, no habla con la prensa. Qué fácil que es, eh. Tengo la ilusión de disfrutar. Tengo a disfrutar, disfrutar cada partido, cada entrenamiento. La dolencia que dejó al 14 de los blancos fuera de la Copa Libertadores tiene su precio. Esto dado que desde su llegada a Colo Colo casi no ha jugado, pero su sueldo cercano a los 10 millones de pesos no mermó. Hasta ahora, Blanco y Negro ha pagado cerca de 159 mil pesos por cada minuto que disputó en cancha. De todas maneras, entre más va avanzando la edad, la recuperación es más difícil o más lenta. Tienen otra relevancia, obviamente. El hijo pródigo de los salvos poco y nada ha jugado. Ahora las lesiones vuelven una y otra vez, justo en el momento donde Colo Colo necesita de su magia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!